Hay Casagrandino, chicos ¿Dibujelas tú? ¿Qué? ¿Dibujelas tú? Vamos, vamos a ver, a ver ahí Do menor Tú puedes, tú puedes No, no, no No, 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 no Buena, Jorge Tal vez mañana Cuando veas que estoy Junto al abismo Una torrisa triunfal Divulará tu boca Y le dirás a todos Que yo tuve la culpa De haber vivido por ti Pasión tan loca Y le dirás a todos Que yo tuve la culpa De haber vivido por ti Pasión tan loca Y su corazón me sentenció a vivir Solo pensando en ti Que yo tuve la culpa Muchas amor Me hicieron llorar Estoy llorando Ahora mismo Ahora mismo Triste mi soledad Hacemos muchas cosas Hacemos muchas cosas Eso es Abelardo Ese es Abelardo Abelardo ¿Quién tal? Válse ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estás bien Tal vez mañana, cuando veas que estoy junto al abismo Una sonrisa triunfal y tu gana tu boca Y le dirás a todos que yo tuve la culpa De haber vivido por ti, pasión tan loca Y le dirás a todos que yo tuve la culpa De haber vivido por ti, pasión tan loca Y un solo corazón me sentaba yo a vivir Solo pensando en ti, muchas alboradas me hicieron llorar Estoy llorando ahora mismo Triste en mi soledad, la ausencia me dejó Frente al abismo Todos vivimos de ilusiones Todo es color de rosa Se ama y se sufre cuando se quiere Por amor hacemos muchas cosas Se ama y se sufre cuando se quiere Por un ingrato amor también se muere Se ama y se sufre cuando se quiere Por un ingrato amor también se muere